En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía en este lunes de la semana 10 del Tiempo Ordinario. Nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo que hemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos que residen en toda Acaya. Os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas, hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved que bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved que bueno es el Señor. Contempladlo y quedadles radiantes vuestros rostros. No se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escuchará y lo salva de sus angustias. Gustad y ved que bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved que bueno es el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hace unos días, leía una entrevista de un sacerdote que decía que el sacerdocio no tiene ningún sentido. La misión del sacerdote no tiene ningún sentido si no hay vida eterna. Y si no enseñamos a la gente que estamos de paso en la tierra. Es verdad. La encarnación de Cristo, la misión del Señor en la tierra, la misión de la iglesia, no tiene ningún sentido si no hay vida eterna. Vivimos una espantosa y profunda crisis de fe. Una crisis de fe en lo esencial. Dios existe. Dios te ama. Hay vida eterna. Eso es lo esencial. Los otros puntos son consecuencias. La consecuencia de creer en el amor de Dios es el agradecimiento. Señor, ¿qué puedo hacer para amarte? ¿Qué puedo hacer para estar contigo aquí en la tierra y en el cielo? Es una consecuencia. Lo primero es, lo esencial es que Dios existe, que Dios te ama y que hay vida eterna. Sin eso no podemos entender el evangelio de las bienaventuranzas que hemos escuchado hoy. Las bienaventuranzas según San Mateo. El Señor no dice dichosos los pobres, porque cuando haremos la revolución, los que ahora sois pobres, seréis ricos y tendréis, habitaréis las casas, los palacios de los que son ricos hoy. El Señor no dice eso. Eso es el mensaje del comunismo. El Señor no dice dichosos vosotros, si sufrís por mi causa, porque vendré en una semana, en unos días y sacaré el cuchillo contra los perseguidores y los que os calumnian. El Señor no dice nada de eso. El mensaje del Señor tiene como fondo el cielo. La vida eterna habla continuamente del cielo. El cielo es nuestra dicha. Eso significa, nuestra predicación del cielo significa que somos el opio del pueblo, la gran acusación de Marx y que reiteran los comunistas una y otra vez. El opio del pueblo sería si hablando del cielo dijéramos que no hay que preocuparse por las cosas de la tierra. Hablar del cielo y decir que hay que aguantar todo. Si te pega tu marido, aguántalo. Si no te pagan tu salario, acéptalo. Si estás sufriendo, te calumnian, aguántalo porque hay vida eterna. La iglesia nunca ha enseñado eso. La iglesia siempre ha enseñado que tenemos que defender nuestros derechos. Tu marido te pega, tienes que poner un límite dentro de lo que establece la ley, que establece muchas cosas para proteger a la mujer. Si no te pagan lo debido, tienes que defender tus derechos. Si te calumnian, tú tienes derecho a defenderte. La iglesia nunca ha dicho otra cosa y nosotros los cristianos nunca hemos practicado otra cosa. Pero lo que tenemos que hacer es mirar al cielo porque al final, más allá de una injusticia puntual, al final todos enfermamos, al final pasamos malos ratos, mueren nuestros seres queridos, se aproxima nuestra hora a nosotros mismos. Al final, tenemos que tener el corazón en el cielo. Por supuesto que sí, tenemos que luchar contra la injusticia, luchar contra la pobreza, pero nuestra patria es el cielo. Hay vida eterna. Cuando estás sufriendo, cuando muere un ser querido, cuando tienes problemas, ten en cuenta que hay vida eterna y que lo que vives es transitorio. Hemos perdido la fe. Volvamos a la fe de nuestros mayores, a la fe de nuestros padres. En nuestra vida, afrontando los problemas, pidiendo la ayuda de Dios, que hace milagros todos los días, pero sabiendo que esto pasa, que el mayor negocio del mundo, el mayor negocio del cristiano, es encontrarse con Dios en el cielo. Hay vida eterna. Dichosos los que sufren por amor a Cristo. Eres dichoso cuando amas a Cristo y sufres por ello. Eres dichoso cuando ofreces tus sufrimientos al Señor. Por ti, Señor, esto es la dicha. Que el Señor nos ayude a poder vivir aquí en el cielo, sabiendo que hay una vida eterna. Tendrás que defenderte, intentar no sufrir, ir al médico, pero con la esperanza puesta en el cielo. Hay vida eterna. Recuperemos la fe, recuperemos la esperanza que nos sostiene en la durísima lucha de la vida. Que el Señor nos ayude. Que así sea. Presentemos nuestras súplicas al Señor, por la santa iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Que rogamos, oyeños. Por la paz en el mundo, para que se acaben las guerras entre las naciones, roguemos al Señor. Que rogamos, oyeños. Pidamos al Señor, por las vocaciones en la vida religiosa y en la vida sacerdotal, roguemos al Señor. Roguemos, oyeños. Por los que sufren, por los enfermos, por los que nos piden oraciones, por las familias divididas, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que el Señor nos dé la gracia de poder vivir en la tierra, pensando en el cielo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, las súplicas que tu pueblo te presenta con fe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de Dios. Bendito sea el hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del universo por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, por la gracia y gloria de su nombre. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De él mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de juan miguel y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y él es a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos fraternalmente la paz y con tu espíritu Código de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Código de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Código de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Código de Dios Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero la palabra tuya bastará para su mano Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Amén. 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 Amén.